Y en ese mismo acto de FAES, Juan Rosel ha hecho unas declaraciones sorprendentes, aunque cada vez son menos los parados que reciben ayudas. El presidente de los empresarios cree que hay muchas amas de casa que se han apuntado al paro para cobrar subsidios, y no ha dicho de dónde ha sacado ese dato. Amas de casa y amos de casa se han incorporado alrededor de un millón de personas, cosa que antes no se habían incorporado y no se habían apuntado al paro. Ahora creen que apuntándose al paro, en la evolución de los últimos años, básicamente de este siglo, ven que hay alguna oportunidad de poder recibir algún tipo de subsidio.